¡Gracias! De eventos y de actividades que están pensadas especialmente para lo que es el turista y también para la comunidad en general, sobre todo poniendo de manifiesto lo cultural y lo deportivo, ya que tenemos en primera instancia los Juegos Atacalar, el día de mañana, viernes, vamos a tener el inicio con el acto inaugural en Plaza Principal, con el despliegue de las delegaciones que vienen de toda la región NOA y Atacama, del lado chileno. Vamos a tener también lo que es el día sábado ya, lo que es el Quino Gastes Vino, con una primera parte de lo que es este evento, la séptima edición, que trabajamos en coordinación con la Secretaría de Producción, con el INTA, con la COVIAR y con el apoyo inestimable del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, quienes nos han también facilitado un artista a nivel provincial para que podamos disfrutar y deleitarnos el día domingo, ya como punto de cierre. Vamos a tener acá actividades en el Museo del Sabor, con la propuesta ya clásica y ya consolidada de las salidas turísticas y los recorridos dentro de las instalaciones del museo. Vamos a tener una degustación a cargo del Instituto de Estudios Superiores, la Tecnicatura en Enología, quienes van a degustar vinos aquí en los talleres del museo. Lo mismo, una charla vitivinícola productiva y de desarrollo turístico que va a estar a cargo del profesor Adolfo Díaz y también de Luis Alberto Taborda, quienes nos van a ilustrar un poco lo que ha sido este proceso de crecimiento, de resurgimiento también por parte de la producción, de la mano del turismo, con respecto a los bodegueros, a lo que ha sido las vides en sí y toda esta industria en auge nuevamente en Tinogasta. Y luego el día domingo vamos a tener también la Expo Agro Ganadera en El Salado, que es una iniciativa privada, con la cual va a haber allí una muestra de caballos peruanos, que es algo totalmente inédito y muy bien recibido para nuestra comunidad, que diversifica también la oferta y con lo cual también la Secretaría de Producción está apoyando allí. Tenemos el Festival del Trigo en el Pueblito, vamos a tener un moto-encuentro durante todo el fin de semana que va a estar movilizándose en el interior y en las entrañas de Tinogasta por todos los distritos, desde justamente Salado, Copacabana, Tinogasta Ciudad, Anillaco, van a estar paseando alrededor de más de 100 participantes, que eso también es una iniciativa privada. Vamos a tener lo que es también salidas de trekking en San José, Bici Tour, todas de la mano de iniciativas del sector privado que se ve fortalecido, que se ve confiado también en el trabajo que se viene dependiendo de la Secretaría de Turismo y Cultura, con lo cual nos sentimos muy honrados porque están apostando, están cada vez abriendo el abanico de opciones para que el turista se sienta contenido, se sienta sobre todo pensado para con estas experiencias que se buscan brindar y con lo cual a nosotros nos gratifica sumamente y nos da la pauta de que el trabajo se está haciendo de la manera correcta y con ánimos de que se siga creciendo. Y vamos a tener el cierre el día domingo ya con el evento grande y quizá el plato fuerte que va a ser el Tinogastes Vino, con la presencia de más de 20 bodegas que van a estar desparramadas, desperdigadas aquí en frente de lo que es el Museo del Sabor sobre calle Rivadavia y con degustaciones, con cada una de estas bodegas con sus stands, van a tener sus presentaciones, vamos a hacer sorteos de vouchers, también de regalos por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura y de la Secretaría de Producción. Vamos a tener la participación de ballets, del ballet Guairapuca, vamos a tener la participación de un ballet que va a ser un taller de danza en vivo con la participación del público, un baila conmigo, como se le dice, a cargo de la profesora Melito Lava y el gran cierre que vamos a tener con Paula Godoy, que es la artista que viene con una oferta muy interesante de volver a ser la patria grande, que se llama su espectáculo, un dúo de guitarra y voz muy bueno que nos va a deleitar en el cierre de la noche, ya luego de haber degustado las excelencias que tenemos acá en Vinos y que sin dudas va a ser un broche de oro fantástico. Y a todo eso, como le decía a Oscar, lo de los Atacalar, que va a ser una jornada de sábado y domingo en el Polideportivo que organiza la Secretaría de Deportes, también con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la provincia, con también el apoyo incondicional de nuestro intendente Ernesto Andrada y la gobernación de Raúl Jalil, para que se desplieguen las actividades competitivas, deportivas de chicos entre 15 y 18 años que van a nuevo posicionar a ese centro deportivo neurálgico que tenemos con el Polideportivo Gigante, que sea sede de este evento, es algo inédito, es algo insólito y histórico. Es la primera vez que se realiza este evento por fuera de alguna capital de los integrantes de los Atacalar, con lo cual posiciona a Tinogasta como un lugar de importancia, como un lugar de residencia y de ser anfitrión de esta cita, de este tamaño. Estamos hablando de más de 300, casi 300 competidores, 300 personas que van a estar ocupando habitaciones, van a estar ocupando plazas hoteleras acá en Tinogasta. Gastronomía. Gastronomía, que hace un impacto de lleno respecto al movimiento turístico, al movimiento del turismo de reuniones y con lo cual a nosotros nos llena de satisfacción de estar colaborando, de estar trabajando en esta inmensa obra que es organizar estos eventos y que la verdad nos tiene muy contentos y que sin duda que va a ser un éxito y que va a ser un presidente muy importante, indeleble en la historia de Tinogasta. Para cerrar esta nota, una pregunta siempre en el marco del turismo, ¿no? Finalmente Tinogasta abandonó el turismo estacional, si se quiere, y la verdad que Tinogasta tiene ya un turismo permanente, de lunes a lunes, en distintos horarios, todo el tiempo está llegando gente. Ya, y por supuesto, la frutilla de la torta, un poco la atracción de todo, es el Museo del Sabor, digo, al margen de otros atractivos que tiene Tinogasta. Pero, finalmente, Tinogasta está dejando ese turismo estacional. Así es, Oscar. A nosotros nos enorgullece mucho verlo diariamente, cómo el turista se acerca a la oficina de información turística que tenemos aquí en el museo, en frente a la plaza principal, cómo realmente está ocupando plazas hoteleras, cómo está logrando traccionar la economía, cómo la gente está animándose también a invertir en el rubro, con lo cual a nosotros nos redobla el compromiso y la responsabilidad de seguir manteniendo esto, de hacer un turismo sostenible, de hacer un turismo circular también, para que la gente vuelva a nuestras tierras, a volver a gastar, a volver a disfrutar, a conocer lo que tenemos como ciudad, como cultura. Y, como usted decía, romper esa estacionalidad ha sido un trabajo arduo, insisto, gracias a una política municipal de nuestro intendente, quien se animó y tuvo la visión política de crear esta nueva secretaría y darle entidad como lo merece realmente. Y luego también un trabajo creo que muy importante, muy interesante, que se viene realizando a nivel provincial, desde el ministerio, con nuestra ministra Dayana Jordán y todo su equipo técnico, la Secretaría de Gestión Cultural, la Secretaría de Gestión Turística, quienes han hecho una propuesta muy inteligente respecto a las regiones y que ha respondido, creo que Catamarca se ha vuelto un punto insorteable dentro de las agendas y de los itinerarios de los turistas a nivel nacional. Y eso es un mérito muy grande, primero de la parte de la cabeza, que parte desde el ministerio, y luego desde el trabajo municipal, de los municipios del interior, que realmente se viene trabajando muy bien y coordinadamente, con lo cual creo que eso es algo muy importante para el turista, sentir que hay una comunicación, que hay una coincidencia por allí, inclusive de eventos, de trabajo articulado, que eso le da muchísima visibilidad a cada uno de los trabajos que se hacen en particular, y a la vez le permite al turista prepararse para venir a nuestro destino. Bueno, finalmente pareciera que el turismo va a ser una cuestión de Estado. Tal cual, Tino Gasta tiene un futuro brillante respecto al turismo, nosotros estamos siendo parte de ello de una manera responsable y sobre todo con cuidado hacia futuro, esto tiene que ser un presente, pero mirando a futuro para que siga este camino, y sin duda que las herramientas que se dejen, que se hayan hecho bien y que se tengan que corregir, sean para bien de la comunidad y que sobre todo que sea algo que quede. Yo creo que ese es el principal mensaje y el esfuerzo que se está haciendo aquí, que nosotros tenemos una base de datos estadísticos que ya va a quedar destinada a la municipalidad, que eso va a quedar más allá de cualquier gestión de secretario o secretaria que venga, eso ya queda acá instalado, lo mismo el patrimonio, las ubicaciones estratégicas, las relaciones diplomáticas que se han entretejido y se han entablado, eso ya queda, las políticas de promoción, los sitios web que se han logrado ahora lanzar, tanto el Museo del Sabor, gracias al profesor Abel Martínez, las páginas de redes sociales nuestras, que son por suerte una plataforma muy importante de difusión que tenemos dentro del municipio y del turismo en general, creo que los objetivos planteados con los privados también están muy claros, y hay una senda que hay que continuar y que por suerte trasciende más allá de los nombres y que queda presente, yo creo, en la secretaría, y eso seguramente que nuestro intendente lo va a mantener. Secretario, le agradezco por el tiempo, gracias. Al contrario, Oscar, muy amable usted y un gran cariño para toda la audiencia.